Las mingas ciudadanas para evitar los microbasurales visitaron los barrios Tolita 2 y 26 de junio, más conocido como Tripa de Pollo. Moradores y personal de la Alcaldía de Esmeraldas realizaron la limpieza de maleza, escombros y retiro de desechos. Enrique Proaño, director de Parques y Jardines nos comenta acerca de los trabajos que efectúa esa unidad. Estamos en este momento con seis motoguadañas y una motoguadaña que enviamos a la minga de limpieza que hay en el barrio 26 de junio. Aspiramos cubrir toda la ciudadela. Estamos dando cumplimiento a la resolución de la reunión del día miércoles en el cual se identificaron los sitios de esta semana para realizar la minga de limpieza. Los habitantes y voluntarios reconocen el trabajo y esfuerzo de la actual administración liderada por la alcaldesa Lucía Sosa. Una ciudad cada vez más limpia es el anhelo de los esmeraldeños. Que sea en conjunto, que no solo el morador espere que el municipio venga a hacerle la limpieza, sino unificarlo, municipio, comunidad, para el efecto de que la mantengamos limpia. Y esto quiere decir que no solamente va a ser esta vez, de pronto por la festividad del barrio, que se va a dar esta minga. Van a ser periódicas siempre y cuando nosotros como moradores estemos al frente de la situación y solicitando al municipio cada vez que lo necesitamos. Entonces yo creo que esto es una acción muy buena, digna de alabar a la señora alcaldesa y que nosotros como moradores vamos a estar también pendientes para que nuestros sectores estén limpios. De una u otra manera es bueno, una ciudad limpia pues no permite tantas enfermedades más que todo a los niños que les perjudica y en eso estamos, estamos colaborando para ver si esta esmeralda cambia de una u otra manera. Adicionalmente, en el barrio 26 de junio se efectuó el adesentamiento de varias calles para mejorar el tránsito vehicular en el sector. Estos trabajos continuarán en varios puntos de la ciudad. Además, los moradores invitan a sus vecinos a colaborar con los horarios de recolección y la limpieza permanente de su barrio.